Lo que pasa es que el camino de aquí está muy feo. Estábamos trabajando con la clausura de la escuela siempre abierta cuando se escuchó el estruendo. Lo que estamos viendo, ya habíamos pedido antes a la presidencia municipal que nos apoyaran con el revestimiento de la calle, pero ahorita estamos viendo precisamente las consecuencias de que no hacen caso omiso, sobre todo yo creo que los de obras públicas. ¿Y qué le comentaron después que hizo esta solicitud del revestimiento? Últimamente dijeron que se levantaran las firmas de los colonos. Ahorita en la semana creo que un encargado de por aquí en eso anda, levantando las firmas para que la hagan a ver si esperemos que sí. A lo mejor ya con esto ya nos hacen un poco más de casa. ¿Han sucedido situaciones así con padres de familia que vengan en sus vehículos a dejar a los niños y sean afectados? Habían pasado pero nada más que se atascaban. Como ahora en tiempos de lluvias se hace el terreno muy blando y se atascan y es lo único que había pasado. Ahora esto sí estuvo un poco más fuerte. ¿No hubo ningún niño lastimado? No, afortunadamente estábamos acá en el evento y nada más se escuchó el estruendo porque a lo largo del recreo sí andan por acá. Afortunadamente no pasó más que puros daños materiales. La barda perimetral fue lo que se afectó en esta ocasión. ¿Ya les han comentado quién sabe ser responsable de los daños? Ahorita no hemos platicado con ninguno de ellos. Estamos esperando, bueno ahorita ya terminamos, vamos a acercarnos con el conductor y con el encargado de la fábrica a ver quién se va a hacer responsable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!